Gracias por Gracias por conectarse con nosotros en MSP En esta redacción estamos complacidos De llevarles a ustedes información importante En materia de salud y de ciencia La ciencia y la salud siempre son noticias A esta hora los saluda Mayerlin Velosa Hoy con un invitado muy especial Para hablar acerca de un tema muy importante Que es sobre Las ventajas Que tiene también la cirugía De cráneo, vamos a hablar sobre diferentes Especialidades de nuestro Especialista que nos acompaña hoy El doctor Gustavo Almodóvar Mercado Otorrinolaringólogo, crinólogo Y cirujano de base cráneo De la Facultad Médica Del Hospital de la Concepción en San Germán Ante otras cosas también Tiene certificado por la American Board De Otolaringology Tiene doble especialidad en rinología Y cirugía endoscópica de base de cráneo Realiza cirugía endoscópica nasal Mínimamente invasiva Guiada por neuronavegación En adición a cirugía cosmética nasal o rinoplastia Ofrece también tratamientos Para sinusitis crónica Alergias nasales Tumores de la pituitaria Polipos nasales Tumores de cavidad nasal Y base de cráneo Entonces justamente lo tenemos aquí Vamos a darle la bienvenida Para hablar sobre De los distintos temas Doctor, bienvenido A MSP Buenas tardes, Mayerlin Gracias, gracias por la invitación Muy bien, doctor Bueno, vamos a concentrarnos justamente En la cirugía endoscópica De base de cráneo Vamos a darle un poco a la gente Como conocimiento En qué consiste en la cirugía Sabemos que permite Pues acceder al cráneo A través de la cavidad nasal Esto sin necesidad De abrir el cráneo como tal Mediante endoscopios Pero dejemos que sea usted mismo El que dé los detalles Y en qué consiste la cirugía Sí, pues Comenzaste con muy buena explicación ¿Verdad? Básicamente Un abordaje endoscópico Transnasal A través de los orificios nasales Que se hace en combinación Entre el otorrinolaringólogo Con la especialidad en rinología Y la cirugía de base de cráneo Junto con un neurocirujano El otorrino Básicamente Pues el que emplea El abordaje A través de la cavidad nasal Ya que tenemos mejor conocimiento De la anatomía de la cavidad nasal Que el neurocirujano Entonces básicamente Lo que le abrimos De esos corridores Hasta exponer pues El área donde está el tumor Como esto es una ¿Verdad? Una anatomía fronteriza La base del cráneo Es el techo de la cavidad nasal Y pues La base del cráneo Luego sería el cerebro O intracránial Pues básicamente Nosotros removemos Si el tumor se extiende Hasta la cavidad nasal Pues removemos esa parte Primero Hacemos el abordaje Le abrimos una ventana Al neurocirujano El cual luego entonces Remueve esa parte Que es intradural Que es la capa O la frontera Que divide lo que es La cavidad intracránial Versus la cavidad intranasal Se hace La cirugía combinada No es que Yo hago una parte Y él hace otra Sino que Ambos estamos En conjunto So A través de dos pequeños Orificios nasales ¿Verdad? Milagrosamente Caben cuatro ¿Verdad? Cuatro manos Como diríamos Son dos cerebros Pensando y funcionando a la vez Por el bien del paciente Y pues La instrumentación Es mucho más Abarcadora Que con un solo cirujano Porque pues Lamentablemente Tenemos dos manos Nada más Versus cuatro Cuando se hace combinada Y este tipo de cirugía Pues brinda unos beneficios Al paciente Tanto a la hora De la resección Como a la hora De sanar De curarse ¿Verdad? Como tú misma mencionaste Evita tener que hacer Una crinotomía Común ¿Verdad? O convencional Que sería Un abordaje transcranial Abrir Hacer crinotomía Y demás Pues minimiza Ese riesgo ¿Verdad? De cicatrización Daño cosmético Al paciente Infección O hematoma En el área De la cabeza Edema cerebral Se disminuye Muchísimo Y la estadía En el hospital Pues también Se le disminuye Al paciente Los estudios Refieren ¿Verdad? Que la La transnasal O la La endoscópica De base de cráneo Usualmente el paciente Está como unos Tres días En el hospital Versus siete Diez días A veces ¿Verdad? Sin contando Complicaciones En la cirugía Convencional De base de cráneo Doctor Digamos ¿Quiénes son Candidatos potenciales A este tipo De intervenciones? ¿Cuáles son Las aplicaciones Que tiene Pues este procedimiento? ¿En qué caso? Pues mira Hay casos Que verdad Son Simple O no No simple la palabra Sino como que Tanto como Hay personas Que pueden desarrollar Lo que se conoce Como una fístula De líquido Cefalorraquídeo Que es el líquido Que sale del cerebro Como comenté Pues esta es la frontera Entre la base del cráneo Y el techo de la nariz O de la cavidad nasal Y este líquido Pues usualmente El paciente presenta Con un líquido Clarito Por una de las Fosas nasales Y es que se abrió Un agujero Que por el cual Está creando Una fístula Y se abierte El líquido Hacia la cavidad nasal Esos pacientes Se pueden beneficiar De este tipo En vez de hacer Un abordaje Transcranial Abierto Se puede identificar En el área De la cavidad nasal Donde está este defecto Usualmente Hay algún tipo De tejido Neural Del cerebro Puede estar herniado Eso se reduce Y se le forman Unos colgajos Que son unas capas Para reparar Ese defecto Y minimizar El riesgo De que vuelva a ocurrir Otros casos Ya más extenso O más abarcadores Serían los tumores Tumores tanto malignos Como benignos Los tumores malignos Se podrían abordar Con este tipo De procedimientos Y a la misma vez La reparación Podría ser más exitosa Y así el paciente Si tuviera que necesitar Radioterapia O algún tipo De terapia adicional Luego de la cirugía Pues la sanación Va a ser mucho mejor Y entonces Están los tumores Más comunes Que se abordan En estos casos Son los tumores De la pituitaria O de la hipófisis Y estos Pues La inmensa mayoría Son benignos Son pacientes Con problemas De algún disturbio hormonal Que van a presentar Usualmente Problemas endocrinológicos Ya sea De hormonas de crecimiento Alteraciones En los niveles De cortisol Y básicamente O de prolactina Que son los más comunes Y hay veces Que presentan Problemas De los campos visuales Ya que la pituitaria Está en Por debajo Justo debajo De lo que se llama El quiasma óptico Que es donde se unen Los dos nervios ópticos Y esto Pues les limita Los campos visuales A los pacientes Hay veces Que este El primer síntoma Que ellos presentan Y pues Eso son Básicamente Los tumores Principales Que se abordan A través De la fosa Cargada anterior ¿Verdad? Porque la base El cráneo Tiene diferentes Cavidades Está en la anterior La media Y la posterior Y lógicamente Pues estamos hablando De la transnasal Y básicamente Pues eso Perfecto Doctor Este tipo De intervenciones Puede tener Algunos inconvenientes Digamos Riesgos O hay Digamos Factores Que ustedes Tienen en cuenta Sí Riesgos ¿Verdad? Están los riesgos De los más Comunes Y sencillos Más fáciles De evitar Son los Los riesgos Transnasales ¿Verdad? Los intranasales Como cicatrización Que obstruye Entonces el paciente Desarrolla Algún tipo De sinusitis Operatoria Porque se tapan Los drenajes De los De las cavidades Paranasales Donde podría ocurrir La sinusitis Sangrado Epistaxis Que son Hemorragias Nasales Porque se queda Alguna arteria Y se abulsa O luego ¿Verdad? Causa alguna Laceración O oración Es usualmente Intraoperatorio Y se puede reparar O correría En el momento Puede haber Algún tipo De pérdida De olfato Porque Al ser El abordaje Transnasal Hay veces Que los tumores Están en esa área Del olfato Y pues El paciente Puede presentar Con algún tipo De disminución De olfato No ha demostrado Que sea Peor En los pacientes Que se operan Transnasal Versus los que se operan Transcranial Porque estas Neuronas Que controlan El olfato También se abulsan O se pueden Lastimar En los abordajes Transcraniales De igual manera Que los intranasales Problemas De De verdad De laceración De la carotia Hay veces Que los tumores Invaden O abrazan La carotia Que es la arteria Que lleva La sangre Del corazón Al cerebro La arteria Principal Vamos a ponerlo así Y hay veces Que hay que Abordar este tumor Lo más agresivo posible Y lamentablemente La carotia Se la acera Y hay pacientes Que pueden llegar A tener algún tipo De déficit Neurológico Porque pues Parte de su cerebro Pierde la perfusión Usualmente Se puede correr En el momento Especialmente Si hay una Unidad Endovascular Que puede hacer Algún tipo De reparo De la carotida Y se puede Implantar También Técnicas En la misma Cirugía Que evitan Que la laceración Pase a un Mayor Riesgo Ok Se pueden Dentro de la misma Cirugía Pueden ocurrir También Esas intervenciones Adicionales Doctor Hablando Hablando De la planificación O el abordaje Que ustedes hacen De acuerdo A cada caso Como localizan La lesión Digamos Ese diagnóstico Y la preparación De un paciente Que se va a someter A ese procedimiento Como es Pues mira Primero Todo empieza Con una buena Evaluación En la oficina Y un buen Workup Que llamamos Básicamente Con estudios de imágenes En el hospital De La Concepción Pues gracias Al hospital Y a la facilidad Contamos con Un MRI Sumamente avanzado Con una tecnología 3 Tesla Que es el estudio Ideal para evaluar Estos tipos de tumores De la base Del cráneo Para la estructura Osea De igual manera Es importante Obtener algún tipo De CT scan De alta resolución Con unos cortes Específicos Que también En el hospital De La Concepción Pues tenemos Esa tecnología Y uno hace Una reconstrucción Uniendo esas dos Imágenes Como una fusión Y en la hora De la cirugía Se utiliza Un instrumento O una herramienta Que es sumamente importante Y en el hospital De La Concepción También lo tenemos Que es el uso El neuronavegador Ese instrumento Lo que hace Es que fusiona Y hace una reconstrucción De estos estudios El paciente Se lo acomoda Durante la cirugía Una serie De instrumentos Y electro ¿Verdad? Que Uno puede entonces Estreiciar El tumor Y dirigir La cirugía Hacia donde está El tumor O la lesión Y si ¿Verdad? Identificando Dónde es que está La lesión Junto con la imagen Y el paciente No es que reemplaza El cirujano No es No es un GPS ¿Verdad? Porque mucha gente Dice Eso es como un GPS Pero la realidad Es que no es algo En vivo Sino es algo Que aún así Los neurocirujanos Y el otorrino O el rinólogo Tienen que tener Conocimiento absoluto De la anatomía De la abordaje De la técnica Porque no es algo Que va a ir reemplazando Sino que da como Cierto grado De reassurance Doctor ¿Y cómo se prepara El paciente Antes de De una intervención De este tipo? ¿Tiene que tener algo Sí Mira Siempre es bueno Que tengan una evaluación De un oftalmólogo Para evaluar Lo que comenté De los campos visuales Un endocrinólogo También siempre es bueno Tener una evaluación Preoperatoria Para prepararlo Porque pues Hay que tener Buena medida De esos niveles hormonales Y siempre pues Evaluación por un internista Todos estos servicios Pues los tenemos En el hospital La Concepción Al momento Entonces Se facilita esto La evaluación Preoperatoria En cuanto al día De la cirugía Hay veces que este procedimiento Requiere de una punción Lumbar Que usualmente Lo hace el neurocirujano Para colocar Un drenaje Lumbar Eso ya es más bien En el momento De la cirugía Ya el paciente Posiblemente Está anestesiado Y entonces Hay veces que A través de ese Imodrenaje Se le puede Introducir Un tipo de líquido Que puede detectar Si hay alguna fuga Del líquido Cefalorraquido Del líquido Del cerebro Que les comenté Hace unos minutos Porque esta es la parte Que hay que tener En cautela Al final del caso Porque no solo Es remover todo este tumor Y que queda una cavidad Expuesta Nadie quiere tener Una cavidad Expuesta Entre la cavidad Nasal Y la intracranial ¿Verdad? Porque por obvias razones El paciente va a producir Meningitis O acceso intracerebral Y las complicaciones Van a ser Delta magnitud So uno quiere Que esa reconstrucción De esa base Del cráneo Al final del caso Quede lo más sellada Posible Y que no haya Ningún tipo de líquido Esta tinción Lo que hace Es que le da Un color Como Amarillo Fluorescente Que uno la puede Identificar Durante el procedimiento Al final Y así pues Da cierto grado De seguridad De que Está sellado Por completo La reconstrucción Doctor ¿Puede hablarnos Acerca de algunos Casos de éxito Que han tenido Con el procedimiento Digamos Cómo ha sido La respuesta De los pacientes Pues mire Recientemente Inclusive Durante la pandemia Verdad Que estos casos Se vieron limitados Dado al que El coronavirus Pues Usualmente Está en la cavidad nasal Y en la cavidad De la nasofaringe Pues había un alto riesgo Verdad De realizar estos casos Durante la pandemia Tuvimos el caso De una fémina Joven 42 años Que tenía Un tumor canceroso De las células Células olfatorias Mejor conocido Como un neuroblastoma Olfatorio O estesioneuroblastoma Son diferentes términos Que se refieren A lo mismo Eso está alojado En la base del cráneo Anterior Justo donde está La célula olfatoria Ella presenta Con esta masa Que le estaba creciendo Causando la obstrucción Nasal Por varios meses Hasta un año Y pensaba pues Que lo más común Que uno piensa Cuando tiene obstrucción Nasal Pues es sinusitis Con pólipos Alergia Etcétera Cuando pues En esta serie De evaluación médica Lo cual comenté Que es muy importante Pues nos dimos Se percató Nos percatamos Que había una lesión Se pudo reparar Se pudo hacer Una resección completa Identificando Verdad En el hospital De la concepción Se hizo un abordaje Transnasal Entre este servidor Y el neurocirujano Y básicamente Verdad Se pudo resecar Completo el tumor Uno envía Verdad Los márgenes De la patología Para que Verdad Certificaron Traer lo más seguro Posible Que se haya removido Todo el tumor Y eso fue Se consiguió El tumor Era bastante grande En una cavidad nasal Tan pequeña Medía como sus 5 o 6 centímetros Que uno piensa Pues eso es poco Pero en una cavidad Nasal Que es tan pequeña Y con Verdad Extensión intracranial Pero era un tumor Bastante grande Y dado las circunstancias Que tan pobre muchacha No encontraba Verdad Donde ir En ese momento Pues lo pudimos Verdad Realizar con éxito Se pudo hacer La resección completa Se hizo la reconstrucción Con tejido mismo De la cavidad nasal Y La paciente pasó Superior Operatorio En el neurointensivo Que el hospital El de la concepción También tiene uno El único En todo el área oeste Noroeste Y suroeste De Puerto Rico Sin ningún tipo De complicaciones Se fue a la casa Como a los Quintos días Luego recibió Radioterapia Y demás Y al día de hoy La hemos seguido Y está libre De tumor Sin complicaciones Mayores Doctor Le voy a preguntar Justamente Sobre los cuidados Que deben tener Estos pacientes Después De que se hace La intervención Y cada Cuánto Hacen los Controles Sí Mira pues Esos cuidados Operatorios Usualmente Los hace El otorrinolaringólogo Porque Casi todo Lo que el paciente Va a empezar A demostrarles Complicaciones O quejas Nasales ¿Verdad? Porque toda la cirugía A través de la nariz Y es como si tuviera La herida A través de la nariz Pues En mi práctica Yo lo que hago Es que los veo Una semana Después del procedimiento Para empezar A limpiarle La cavidad nasal Porque va a empezar A desarrollar Algún tipo De cáscara Y de De secreciones Que se quedan Ahí estáticas Y entonces Se ponen Espesas Y el paciente Puede empezar A desarrollar Congestión nasal Se pueden infectar Etcétera Uno les da Unas órdenes Para que no hagan Fuerza No hagan No levanten Cosas pesadas Evitar Que verdad La presión Intracranialmente Para que la Reconstrucción Vaya sanando Poco a poco Lo que se puso El colgajo Para reconstruir Esa barrera De la base Del cráneo Pues vaya sanando Lo más Sana posible Entonces Empiezan a utilizar Spray O atomizadores De agua salina Para suavizar Eso que se produce Que ese tejido Que no es vital Ya Del paciente Y uno lo va A ir removiendo Usualmente Una semana después De la cirugía Después cada Tres semanas Al mes Por los primeros meses En los casos De malignidades O tumores De cáncer Pues hay que ver El paciente Una vez Cada un mes Mensual Perdón O cada tres meses Hasta que entonces Empieza a tener La radioterapia O la quimioterapia Que vaya a recibir Luego de De la cirugía También tiene El seguimiento Con el neurocirujano Claro está El cual Entonces le ordena Estudios de imágenes Seguidos Para ver Que El aspecto Intracranial Está sanando bien Que no hay recurrencia O persistencia De algún tipo De lesión O algún tipo De hematoma Absceso Etcétera Doctor Ha habido Mucha incidencia Digamos En Puerto Rico Para De personas Que necesitan Estas intervenciones O es más bien Bajo O que tal Es el Lujo de personas Que requieren esto Pues mira Es un porcentaje Vamos a la par Con el resto De la nación Americana Yo entiendo En cuanto a Verdad Incidencia Y prevalencia De este tipo No es algo No son tumores Muy comunes Honestamente En cuanto a los tumores De pituitaria Que son tumores Que usualmente Son hormonales Hay veces que responden A algún tipo De tratamiento hormonal O de reemplazo De las hormonas Etcétera Y el tamaño Del tumor Se puede controlar Con esto Y el paciente Pues se evita La cirugía El tumor La Perdón Los malignidades O las O los cánceres De la cavidad nasal Lo de la base Del cráneo Es un porcentaje Bien bajo En los niveles De cáncer ¿Verdad? Comparados con el resto Del cuerpo Como pulmón Seno En la fémina Próstata En los varones Etcétera Etcétera Pero Siempre es bueno ¿Verdad? Tener este tipo De herramientas Porque Como siempre Le digo al paciente Por más bajo Que ese porcentaje Si es uno El que se encuentra En ese tipo En ese porcentaje Pues Uno quiere buscar La ayuda ¿Verdad? Y que Gracias a Dios Pues el hospital De la concepción Lo está brindando En el área Tanto del oeste Como el noroeste Y el suroeste De Puerto Rico Muy importante Claro que sí doctor Y además Acudir a tiempo Si estemos en pandemia Hay que ir Al especialista Al mínimo síntoma Enchequearse Porque a la gente Le da miedo Ir en pandemia Al médico Y es lo que Tienen que hacer Realmente Eso es Eso es el mensaje Que estamos tratando De llevar los médicos Ahora Porque pues Muchos pacientes Con enfermedades crónicas No tanto las agudas Sino que Pues se han perdido Su seguimiento Y demás Pues lamentablemente La condición De salud Se les va Se les está Deteriorando De una manera Significativa Por esto De la pandemia Lamentablemente De acuerdo Doctor Queríamos también Que profundizar Ahorita usted Lo estaba haciendo Pero que nos dijera Un poquito Cerca de las innovaciones Clínicas Tecnológicas Que tienen En el hospital De la concepción También esos servicios De diagnóstico De tratamiento A los pacientes Y servicios también De otorrinolaringología Rinología ¿Cuáles ofrecen Que tienen allí? Sí Pues mire Como mencioné Una de las herramientas Más innovadoras Que hay en este campo Es la utilización Del neuronavegador Que ya entré En un breve detalle De cómo funcionaba En adición a esto Pues la instrumentación Endoscópica Que tenemos En el hospital Pues es una De alta calidad Y de las más Innovadoras En cuanto a la Rinología Pues En la otorrinolaringología En mi práctica Pues estoy pudiendo Implementar La utilización Ya esto es más Para las condiciones De sinusitis Con pólipos Y demás En el hospital Tenemos unos implantes Que se están utilizando En pacientes Con pólipos Al finalizar la cirugía De estos pacientes Con pólipos nasales Sinositis crónicas Que no mejoran A medicamento Y necesitan una cirugía Estos implantes Se colocan Al final de la cirugía Se conocen como Propel Perdonando Verdad Y son Demometasona Demometasona Es lo mismo Que tienen Los sprays nasales A veces Para Para controlar La inflamación Un glucocorticoide Transnasal Pero en este caso Se deja al final De la cirugía En la cavidad nasal En unos polímeros Que están llenos De este medicamento A unas dosis Mucho más altas Que lo que Consumimos En los sprays nasales Y esto lo tenemos En el hospital De la concepción Y yo Lo que demuestra Esto en los estudios Lo que yo he visto En mi práctica Es que El curso Prooperatorio De estos pacientes Mejora Significativamente Y le ayuda A evitar La recurrencia De estos pólipos Mejora El proceso De sanación Evitando cicatrices Y demás Y el uso De esteroides Sistémicos Que tienen Efectos secundarios No muy Positivos Para el paciente Como mencioné Ahorita En el hospital De la concepción También tenemos El MRI Último modelo CityScan Último modelo Y con Una tecnología Que posiblemente No la hay En otras partes De Puerto Rico Perfecto Doctor Bueno Quería aprovechar También el espacio Para que se diera Ese mensaje De prevención A toda la gente Que nos está escuchando Esto lo ve Toda la comunidad Alguna persona Le puede estar Interesando el tema Que estábamos Hablando ahorita O de pronto Siente que puede Necesitar ese tipo De intervenciones Entonces ¿Cuál es el llamado Que usted hace Como especialista? Sí Mire Lo primero Es verdad Hacerse unas buenas Evaluaciones médicas Anuales Desde laboratorios Porque hay veces Que con un laboratorio Alterado Uno puede empezar A sospechar Que hay algún tipo De disturbio Por ejemplo Hormonal O demás En caso de los tumores De pituitaria Lo otro era Como comenté Al principio Cambios visuales En los campos visuales Que uno empieza A ver que no Que no ve bien Como cortinas negras En los campos laterales Eso también puede Levantar bandera De que hay alguna condición Pasando en el área De la pituitaria Obstrucción nasal severa Que usted ve Que la han tratado Con medicamentos Ya sea para sinusitis Alergias Y demás Que no mejoran Ya eso también Puede crear Algún tipo de sospecha Y como le comenté Pues las rinorreas Que es el líquido A través de los orificios Nasales Que sea de un solo orificio Y que sea como agua Constante Eso ya levanta bandera De que hay algún tipo De proceso Ya sea O una fístula De líquido del cerebro O un tumor Que ya esté erosionando El componente intracranial Y pues en este momento En esta época Del coronavirus ¿Verdad? Que uno vea Tantos pacientes Con condiciones nasales Pues que mantengan El uso adecuado De las mascarillas El distanciamiento social Eso es ahora mismo vital Para uno poder entonces Emplear Las facilidades del hospital Y no malgastar Los recursos Y poderlo utilizar Estos pacientes Que eventualmente Lo necesitan Claro que sí Y hablábamos justamente Con algunos especialistas Bueno De al menos decían El mismo mensaje ¿No? Así estemos en pandemia La gente a veces Teme más ir al médico Que ir a mercar O ir a hacer compras Entonces Es un poco La incongruencia ¿No? A veces los hospitales Y las clínicas Están dotados De todas las medidas De bioseguridad Que muchos otros lugares Entonces hay que asistir Al médico Para un diagnóstico oportuno Y un tratamiento Adecuado De acuerdo a la necesidad De cada paciente Al doctor Gustavo Almodóvar Mercado Otorrinolaringólogo Rinólogo Y cirujano De base de cráneo De facultad médica Del hospital De la Concepción En San Germán Le damos las gracias Por su tiempo Por su valioso aporte A esta conversación Que tuvimos hoy Para MSP Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Mayelin Siempre a las suelden No doctora A usted Muchas gracias Claro que sí Bueno y a seguir Las recomendaciones Que Y esperemos Que ustedes también Compartan esta información Con cualquiera Llegado Familiar O persona Que pueda necesitarla Recuerden que estamos En todas las redes sociales Feliz noche para todos animations Una Una Llegado Una Una Cos Un Una Por